Atención, si solo vienes a ver la escena de la película, por favor dirígete a la descripción del video donde encontrarás dos enlaces a los que te dirigirán a las escenas en mi página de Facebook. No te molestes por si no la subo a mi canal, debido a que no puedo hacerlo porque me cerrarían la cuenta y si eres nuevo y apenas comienzas a ver este tipo de videos, acostúmbrate porque esta es la dinámica de mi canal. Gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Por suerte, hoy fui a ver Doctor Strange y me pareció una película completamente lúcida, me encantó. Está muy buena y tiene pues sí mucho trip en la película, pues vemos que el enemigo que se aproximaba a la tierra era Doromamu y pues sí hubieron muchas partes que me parecieron tontas de la película, pero eso ya lo discutiré en otro video. Este video es para comentarles sobre las dos escenas post créditos que si no te quedaste al final de la película, aquí te las presento en la descripción del video, dirígete a mi canal, donde como ya sabes la temática, puedes dirigirte, acceder a los enlaces, te dirigirán a mi página y ahí podrás ver las dos escenas que pasaron después de la película. Ahora nos muestra a Doctor Strange platicando con Thor, que al final dicen que van a buscar a Badiodin y que Doctor Strange regresará. Bueno amigos, pues hasta aquí ha sido todo, espero que les gusten estas dos escenas y que la compartan con muchos de sus amigos y ya lo saben, de tener más curiosidades y noticias dentro del mundo del cine, lo más antes estaré trabajando para hacértelo llegar. No olvides suscribirte y regalarme un gran bate y pulgar arriba. Soy Wither, hasta la próxima. ¡Gracias!